BOMBAS 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 Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar Rumba abierta con calizo, Mozambique abriendo paso, bomba y la batrocada, ay vámonos pa' la navaja Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar El carnaval callejero, así por la calle va, repartiendo los sabores, por aquí y por allá Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar Esto es para el mundo entero, trae un buen gozar, y el animal bien sincero, se anima al vernos pasar Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar Tu manera de querer, tu manera de mirar, llora si quieres llorar, llora como yo llore, eso no es particular Tu manera de querer, tu manera de mirar, tu manera de gozar, llora si quieres llorar 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 ¡Fuega! ¡Apéame! ¡Fuega! 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 ¡Fuega!